La primera etapa Después, circunstancias que se desarrollan durante el partido, pero que no nos dan la seguridad de ninguno de los dos protagonistas de tener la convicción de ir a buscar el arco de enfrente. Esta es una situación general en la primera etapa, más obligado por las circunstancias, porque son los locales, lógicamente los dos porrosarios, que por la convicción, repito, de tener que ir a buscar el arco de Elza Rosales. Se inmoló Rivas, ¿no? Sí, sí, sí. No quedaba otra, había que interponerse y es lo que hace Rivas. Después aquí, el choque, la cabeza de guerra contra el muslo del ISMA, felizmente sin mayores cosas que comentar, sin mayor gravedad. Esto es lo más importante de la primera etapa, el disparo de media distancia de parte de Rabanal, la excelente intervención de Rosales, que le pone el puño y la pelota al córner. Después, la respuesta mediante una pelota parada. Aparece bien del fondo trabodara y está parado en la línea, justo al costado del parante. Me parece que es Bernaola. Bernaola y que termina por quitarle la posibilidad del 1 a 0. Distracción de los defensores de Espor Rosario, alguien que venía haciendo los méritos, más por ganas, más por el empeño, por la ambición de ir a buscar, que por la claridad para definirlo en el juego ofensivo. Repito, distracción, aparece guerra, solamente la tiene que empujar. La respuesta inmediata prácticamente de Espor Rosario, hace la diagonal, arrasco, disparo de media distancia. Quiere, bloquea, desvía Rosales, pero termina por dejársela ahí a Posito, que lo único que tiene que hacer es añadirla. Hasta ahí el 1 a 0, el 1 a 1 digo, en cuanto a lo que fueron las acciones ofensivas. De dos equipos que creo yo, se van con un resultado que más satisface definitivamente al visitante, porque se llevan un punto valioso. Y para un Espor Rosario que todavía me parece que tiene que trabajar mucho, para recuperar esa solidez, para recuperar eso.